Estamos con los chicos que ganaron el Hackathon de Neuquén, el grupo Coroba, de los cuales nos van a dar una impresión de lo que es el Tecnab 2014 que se desarrolló acá en Villa Langostura. Bueno, para nosotros es una oportunidad única, ya venimos trabajando con la Optic, que está incubando el proyecto con el que nosotros ganamos, la Hackathon, y bueno, esto es una oportunidad de que no solo salga del ámbito de la Optic y demás, que si bien nos dan muchas oportunidades y mucha posibilidad de trabajar y avanzar más rápido, que lo pueda ver otra gente, charlar con gente que ya está trabajando, o sea, nosotros somos estudiantes y desarrolladores, pero no tenemos mucho contacto con el mundo comercial, digamos, y esto nos da entonces una oportunidad única, y bueno, el evento nos gustó muchísimo, la verdad. ¿Y de qué se trató el proyecto de ustedes, con el cual ganaron? Nuestro proyecto se titulaba Ciudad Inteligente, y la idea era, si bien el concepto no es nuevo, ya existen otras ciudades del mundo, es innovar a nivel neuqueño, a nivel argentino, y hacerlo a nuestra medida, a medida de nuestra ciudad. Lo que planteamos nosotros, básicamente, y en pocas palabras, es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de sistemas informáticos, sistemas que nosotros llamamos estáticos, que son con las bases de datos de la provincia que ya existen, y sistemas dinámicos que son a partir de bases de datos que generamos nosotros, y que publicamos en la web o en aplicaciones de teléfono. Todavía no está, todavía está en una etapa de desarrollo, lo único que está público es la cuenta de Twitter, que informa la temperatura en el lugar donde está instalado el módulo. Muchas gracias.